Hermanos, Dios les bendiga. Johnny González aquí, dándole un saludo. Es un placer estar aquí. Fíjense, ya volví otra vez a México, a la ciudad Acuña, a la ciudad Acuña, donde frontera con Del Río. Y para mí es un placer venir a conocer a mi preciosa familia, aquí con el Pastor Castañón, que me recibió esta noche en una campaña tremenda. Nos gozamos, ¿verdad, hermano? Yo quiero que le dé un saludo a Estados Unidos y pues salúdele. A ver, ¿qué quiere Dios que les diga? Aleluya. Pues Dios les bendiga, hermanos de Estados Unidos. ¿Verdad? Estamos aquí en Ciudad Acuña. Es un privilegio de tener este balón de Dios, nuestro hermano Johnny González, que en esta campaña nos fue de mucha bendición esta noche, ¿verdad? Y bastante gozo. Y, hermano, bastante risa. Gloria a Cristo Jesús. ¿Verdad? Y, hermano, pues Dios les bendiga grandemente, ¿verdad? Y esperamos que muy pronto vuelva nuestro hermano Johnny nuevamente a estar bajo esta carpa. Dios les bendiga. Gracias, Pastor. Fíjese que vaya a www.doctordelarisa.com y ahí para que pueda ver este blog lo vamos a subir a YouTube y para un saludo de parte de acá de Ciudad Acuña, Coahuila. Coahuila. Y se va a gozar bastante. Gracias, México, por recibirme siempre que venga. Y Acuña, Coahuila va de parte también de Divino Sanador y todos los congregantes. Gracias, Dios te bendiga.